Así es, Verónica Castro tuvo que ser operada del hombro y en una entrevista comentó que pues no sabe nada de Cristian Castro y la que ha estado como bien pendiente del post-operatorio ha sido su hija... No, es su hijo, Michelle. Su hijo, Michelle Sainz. Pero yo recientemente estaba buscando aquí en redes porque sí vi una foto con todos. O sea, estaba Cristian Castro y donde decía que no se habían visto hace mucho tiempo pero que estaba feliz de estar de regreso. Creo que salió la foto en Instagram, yo la vi hace como dos, tres días. ¿En el Instagram de quién? La vi en Instagram, yo creo que fue una página de chismes. Bueno, vamos a oír qué dice Verónica. Se traía yo medio raro en el hombro, pero a lo mejor algún movimiento que hice y no me di cuenta. Y bueno, dicen que el hombro es medio pesado porque tuvieron que hacer primero lo de las cervicales. Sí, nada más un día. En la mañana fue la primera operación, la primera intervención, digamos, que sí, son las dos fueron anestesios generales. La segunda ya por la tarde y ya por la noche salí. Sí me están apoyando aquí, claro. Está conmigo Fabiola. Michelle viene, me da mis vueltas cada vez que puede. Cristian, no sé dónde andas. Lo último que supe cuando habló de Torreón es que estaba muy sentido porque decía que Yuri decía que no era su amigo. Lo último que también supe es que está viendo lo de su disco en Miami. Bueno, pues espero que esté ocupado en eso. Yo oí la voz rara. Sí, ¿verdad? Como media llorosa. Como, no sé, como, no la voz de Vero. Mira, aquí hay una foto de la semana pasada junto con Cristian y ahí estaban todos juntos. Con Coque. Con, ajá, exacto. Parece en su casa. Entonces, esto tiene que haber pasado en esta semana donde, pues, no sabe qué pasa y no sabe dónde está Cristian. Bueno, lo que sí sabemos es lo que pasó, que, bueno, se armó un alboroto con lo de Yuri. Porque Yuri dijo, yo no sé por qué, él ya no quiso seguir con la gira y él no quería ensayar y yo quería ensayar a fuerzas y no es mi amigo porque nunca convivimos. Y entonces Verónica Castro salió a decir que a su hijo le había dolido y a ella también que dijera a ella eso. Y ella dijo, no, Vero, yo nunca, yo nunca lo ofendí. Entendí. El que digas que alguien no es tu amigo no quiere decir que es tu enemigo. Porque es como a mí me dijeron, ¿quién de los que están en la casa de los famosos o que van a estar es tu amigo? Pero es que yo no sé a qué se refiere el amigo, que sales con ellos entre semana y eso. Es que también hay, o sea, hay muchos tipos de amigos. Porque yo no salgo contigo, pero yo te siento mi amigo. Claro, pero hay muchos tipos de amigos, ¿no? O sea, están los amigos del trabajo, que son los amigos laborales que, pues obviamente uno cuando está, por ejemplo, en un programa en la mañana, ves a todos tus amigos del trabajo de lunes a viernes, pero pues con algunos sales y con otros no. O con ninguno sales, pero los quieres y son tus cuates. Y no tiene nada que ver de que, ay, pues no sean amigos. No, no, no salgo los fines de semana con ellos, entonces, no, pues yo, por ejemplo, yo no salgo con Arap de la torre los fines de semana, pero lo adoro. Exacto, o sea, no tiene nada de malo, la verdad. Y yo creo que, pues, si Yuri está diciendo eso es porque hubo alguna fricción entre ellos, donde, wey, o sea, si no quieres tú venir a ensayar, pues no, o sea, el concierto, uno de los conciertos que dieron fue un éxito. O sea, estaba sold out completo y por eso Yuri también quería seguir con Cristian. Pero Cristian dijo que no. Pero Cristian dijo que no, y pues a lo mejor no le gusta. Y hay que respetar su decisión. Ay, todo el tiempo se burlaba de ella de que rezaba. Ay, vas a empezar a rezar. Ay, te va a salir lo de católico. Ay, se te va a quitar lo católico. Así, todo el tiempo se burló de ella. Sin embargo, no fue ella la que no quiso estar, fue él. La relación entre Verónica Castro y Cristian siempre ha sido que se enojan un ratito, pero finalmente, pues, Verónica Castro vive para sus hijos. ¿Quién no se enoja con la mamá de uno? Yo me enojo con mi mamá por teléfono y está las... Mi hija nunca se enoja conmigo. ¿No? Nunca. Ah, no, yo sí me enojo mucho con mi mamá. Nunca. Y con esto nos vamos a un corte. No, de verdad, nunca me has enojado. Al contrario, todo el día me dice te amo, te amo. Se anique en Fórmula.